Un gran saludo a mi familia, a mis amigos y a cualquiera que esté viendo este video. Aquí pues van a poder disfrutar un poco los momentos tan lindos que yo pasé con mi hijo en mi último viaje a República Dominicana en noviembre del 2009. La música de fondo realmente demuestra o muestra un poquito de lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, de permitir momentos tan lindos y de tanta calidad que un padre puede pasar con su hijo y también su hijo con su padre. Espero disfruten este video y que Dios les bendiga. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Esteban, una sonrisita Juguetes Juguetes, pero ahorita nos vamos a ver Voy a ir para allá, para la camarita Mírame Esteban Ahí tanto nos hay Eso No es imposible Mírame Sí, ve a ver, ve a ver ¿Qué será? ¿Qué será? Ve a ver Jules Ay, aquí Mira Ay, qué lindo Mírame la pelita Mira, hay un osito Esteban Un osito Estos son, ¿cómo se se llaman? Estos son, los papaches No, porque Ya se me olvidó el nombre Los, son muy comunes En Canadá Ah, tengo que ver Porque no me acuerdo Los beavers Pero en español no sé cómo se dice Los beavers Mira, papá ¿Cómo se dice? Me interesa más los juguetes ¿Cómo se dice Esteban? Gracias A papá Mira, esto es de toda la familia Y de mí Ahora aquí vamos a abrir esto De toda mi familia Miria Gilula Dile gracias Esteban Dile gracias Mira Ay, qué lindo ¿Cómo se dice papo? ¿Cómo se dice? Qué lindo ¿Te gusta? Ahora, hazle así Hazle así ¿Clá. дети Dile Mi Dile Dile Mi ¿Clá. Dile Dile Sino mud UN Some power and love Our God is an awesome God Our God is an awesome God Our God is an awesome God Hallelujah! Thank you Miren Esteban, te estoy tomando. Esteban, sonríe a la cámara, sonríe. Una risita, una risita. Ya sonrisita. Ya sonrisita. Ya iba el carro, uy, se cayó, se accidentó el carro. Sí, se accidentó. A ver, tíralo bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ey! Llegó a la meta. Ahora el rojito. ¿Ah? Ahora el rojito. Más carrito. ¿Carrito? ¡Ey! 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 ¿Quiere agua, papá? ¿Ah? ¿Quiere agua? ¿Agüita? ¿Quiere agua más? ¿Quiere agua? ¿Tú quieres agüita? ¿Está en video? No, no, está en video. Está en video. En el video. Los gorritos. Esteban, monta el gorro. Y así. Y así. ¡Muy bien, señor quebró! Ese no mejor, ¿no? Y algo de tíxito. Una vida. ¡Uf! 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 ¡Eso! ¡Uf! ¡Uf! No sé que ya no se te ve la cañita. Hola. ¿Qué? ¿Tenés foto? ¿Tenés? ¿Tienes para adelante? ¿Arriba? Tienes que tienes que cañita cuando ahí manzá. Ya vengo Ya vengo Ya vengo ¿Qué pasa? Eso. Ahora. Así. Eso. Ahora. Bien. ¡Listo, mi amor! ¡Uy! ¡Chocola, mola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, patrón! ¡Adelante! ¡Au! ¿Y ahora? ¡Pásalo para atrás! ¡No te pierdas que mováis! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ya, mi amor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y con mi carito! ¡Vas ahí! ¿Liste, mi amor? Sí. ¡Eso! ¡Eso, mi amor! ¡Ya viene la cámara! ¡Te va a tomar! ¡Te va a tomar! ¡Y que sí te come! ¡Te 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 come! ¡Y viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Y viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Y ahora viene la mañota! ¡La mañota! ¡La mañota! ¡La mañota! ¡La mañota! ¡La rodinita! ¡La rodinita! ¿Cómo se llama? ¿Y dónde vive? ¿Papá? ¿Dónde vive papá? ¿Dónde vive? ¡Coronto! ¡Eso mi amor! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?